El día de hoy vamos a ir a una ruta Como pueden ver aquí está el unicorn Ahí está más clavado, ahora se llen Desde aquí no vamos a ir andando en el canal Hombre mi gente, iren P*** Quemado encontramos, iren Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Como pueden ver el día de hoy vamos a ir a una ruta Y pues aquí tengo la trota Me la voy a llevar ahora, nunca la había sacado de una ruta Y esta va a ser la primera vez Nos vamos a llevar esta, el Canam El Rubicon y quien sabe que otros carros Pero allá los vemos Estoy echando la vuelta al Canam Y nos vamos a llevar, está sucio Y ahorita lo vamos a lavar Como pueden ver aquí está el unicorn Y ahí está la deuda que llene Y ahorita desde aquí no vamos a ir andando en el canal Yo creo que ya se llenó No compito con nadie, compito conmigo mismo Como los golpes de la vida y miedos me hicieron nariz Con Texas es el estado y Houston es donde radico Andamos trabajando, traigo la corta a un ladito En un asilverado Pero me contan bien Algunos centímetros más tarde Como pueden ver mi gente ahorita ya vamos en camino aquí a la Rotel Pachulis En un video anterior Vieron ahí cuando fuimos Y es básicamente un hoyo Y se hace un cagadero ahí de motos, carros, racers y la mierda Pero ahorita que llegamos ahí les enseño un poco más Aquí venimos intentando rebasar los carros Pero no nos dejan, nos dejan de la verga ¡Quítase a la verga! ¡Quítase a la verga! No compito con nadie, compito conmigo mismo Los golpes de la vida y miedos me hicieron nariz Con Texas es el estado y Houston es donde radico Andamos trabajando, traigo la corta a un ladito En un asilverado voy por el 59 No se mira pa' adentro los vidrios oscuros tiene Si hablamos de amistades soy uno de los más fieles Por eso me respetan, por ser gente con la gente Nada me regalaron, tuve que rifarme el puesto Y llegar a donde estoy no es fácil, hubo mil tropiezos Aún recuerdo a la gente que se portaron culero Me negaron un paro y hoy los que piden son ellos No tolero a aquel que anda de arrimado De agradecido estoy con los que una vez me ayudaron La igreña sabe, cuenta con mi mano No la pienso dos veces por si hay que tirar vergazos El miedo yo no lo he conocido y esto ya está comprobado Y pura manzanita mi compa Fatoni Ay no más viejo Me gusta relajarme escuchando música en vivo Traigan los de la Opa que me canten mi corrido Bien pendiente del iPhone La neta mi gente esta madre no trae buena suspensión Para todo este circo pues Y pues el Jipón trae toda la suspensión Vox y no se siente nada Y en esa se siente todo la voz de Fabian Wanga Pero pues esos son los carros no para darle Pues no son para tenerlos aguardados todo el día ni nada de eso Los carros son para darle sin fijar los carros Que a tu madre Que a tu madre Ay ya verga, ahí quedate yo voy a pasar Hey, voy a pasar yo en esa Ahí quedate Le vamos a dar esta A ver como nos va ahorita Eh, jalados Música 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 Miren aquí La neta la gente me esta pasando de Están tirando un bachín de basura Como pueden ver aquí alrededor Hay muchísima basura y Yo les recomiendo que dejen de tirar tanta basura Porque es malo para el planeta pues Acá muy científico Pero Pues si mi gente Yo digo que deberían dejar de tirar basura Miren hay un cochinero hasta allá No se puede ver muy bien Pero hasta allá arriba hay cochinero Miren Miren que es esa madre Miren Tienen un cagadero aquí Pero bueno pues a darle para allá abajo Ya nos vemos Hombre mi gente miren Pinche carro hasta quemado Encontramos miren Miren No le estoy diciendo Hay un cagadero aquí Un carro hasta quemado Encontramos Vamos a ver que hay adentro Inyes Música Los tiempos malos ya pasaron Hace seis años De la guerra me libré Todo ya cambió Música Bien belico andaba en los carros Pechera y casco Un M4 cargador y sin cortona Experiencias del trabajo Sobreviví en los vergazos Marcas cicatrices que traigo yo Hoy valoro lo que gano Porque faltaron chavalos Mis amigos cayeron en su labor Música Y así nomas compa padrinito Estamos al tiro viejón Y así suena la legión RG ¡Viva la guerra! 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 Tengo miedo a mi destino Abre el camino Es una marcha ¡Viva la prescripción! Y no le temo al enemigo Pues soy amigo Aunque hay corrientes que ayudan Hoy se les olvidó Pa' los perros son los lobos Y aquí les aposto todo pa' ti Y arriba me da bendición Sin gastar mucha saliva Vivo al máximo mi vida Ocho si sus sombras me dan protección Si festejo este vez en cuando Y no alterado Que en el estéreo se escuchan Rolas de por malón Con pocos ojos a mi lado Soy muy callado Los que me siguen Son confiables Y de gran valor Buena gente me he portado Aunque a veces soy el diablo Tengo amistades que son de admiración Siempre les he demostrado Que come más el callado Y las apariencias un engañoso Ya una vez me detuvieron Y no pudieron Con el equipo que me cargo Siempre ando al tempón Y mi carnal siempre brincando Él va alineando Al que se mete le presenta el martiro con El camarón va a juzgado Con la gorrita de helado Vamos dejándole su madre Me despido saludando Mi gente ya vieron como subió la mamalona Y pues yo digo que si subió bien Y si quedó chingón La verdad yo pensé que no subía Pero si subió esa madre A ver si sube por aquí No creo, creo que le está dando por el otro lado porque no va a querer subir por aquí, porque como está más chiquita esa y no trae la suspensión muy buena pues para la suspensión que trae en el racing, la suspensión que trae no es para todo ese cagadero de andar subiendo rocas o nada de esa madre, pues es un racing. Ojalá y les esté gustando el video, te lo voy a enseñar más de lo que vamos a ir a hacer en el que está el Rubicon. Y ya vamos para abajo, otra vez de vuelta en el A4 Logo, se la tiene en culera en la otra. Ok, es leve, leve, aquí despacito, aquí en esto le tienes que tener miedo, la neta le tienes que tener respeto a las motos, las trocas, todos los juguetitos le tienes que tener miedo y ganar el respeto, si no, te van a hacer que tú les ganes el respeto, te vas a voltear, te van a machucar a una mamada así y vas a ver que te vuelves a subir. Cállate en la moto, me he caído haciendo willies, nomás una vez me he caído. Río, mi gente, aquí vamos a jugar unas carreritas ahorita y nos vamos a ver a ver cuál gana, tengo diferentes ángulos de cámaras, pero a ver qué show aquí. No, 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 no les acaba el doble que te pareció la jugada esta pareció bien estuvo muy reñido hasta que la grisezona esta le gano el jipono es que mi gente le voy a dar un truquito le metí le metí sport y le metí la 4 high con esa jala como de m*** miren a ver a ver a ver aquí a ver que show y siempre anda alegre el muchacho quien se acuerda una sierra cortita va sumando en putiza andamos haciendo el madre rezo en la movida y 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 como pueden ver mi gente venimos yo miren mi compita que me va grabando mi prima lila mi compita angeli y el lolo acá y ahorita le vamos a dar todo derecho y le miren para allá y ustedes vean nomas a ver este carro jala un pergal aquí pero aquí vamos a ver a ver si 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 levanta caballo pues una dos tres y 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 Es que el rollo Angelou no viene haciendo refuegos ni nada ahora. Se cala, se cala. Y levanta de su caballito. Ya pudieron ver mi gente esta madre. Si levanta el caballo. Esta algo bien pues. Ahí no mas fue de dos llantas. No la grabé en 4x4 porque te volteas. Pues ya mi gente pudieron ver. De carro en carro en carro en carro. Pues el Rubicon, el Can-Am. No se si voy a agarrar aquella. Porque ella no es de mi calibre. Trae muchos huevos. Y ahorita ya estoy en la mía. Le voy a dar infierno a esta. Porque esta si es mía pues. Que chongo. Para arriba. Para arriba. Modo sport. No, off-road. No, sport mejor. Le vamos a poner en modo sport. Le vamos a poner en modo sport. Le vamos a poner en modo sport. Según dicen por ahí. Que así es la macro. No creo a los cuantos días. Unas carreras o que? Eh, una. Frique. A las 3. Arre. Aguanteme. Arre. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No, pero. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Se vino a poner los knifes ¡Es todo! ¡Es todo! ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¡Polición! ¡Policiaca sea que no se rajan! ¡Todo bien! Bien belico andaba en los carros Pechera y casco Un M4 cargador Y sin cortón agló Experiencias del trabajo Sobreviví a los vergazos Marcas cicatrices que traigo yo Hoy valoro lo que gano Porque faltaron chavalos Mis amigos cayeron en su labor Y así nomás compa padrinito Estamos al tiro viejón Y así suena la legión RG Y arriba la hocha Y puro toys No tengo miedo a mi destino Me abre el camino Es una flecha va derecha y con la precisión Y no le temo al enemigo Pues soy amigo Aunque hay corrientes que ha ayudado Y se les olvidó Pa' los perros son los lobos Y aquí le damos con todo Alguien muy arriba Me da bendición Sin gastar mucha saliva Vivo al máximo mi vida Ocho si sus sombras me dan protección Si festejo este vez en cuando Y no alterado Que en el estereo se escuchan Rolas de Post Malone Con pocos ojos a mi lado Soy muy callado Los que me siguen son confiables Y de gran valor Buena gente me he portado Aunque a veces soy el diablo Tengo amistades que son de admiración Siempre les he demostrado Que come mas el callado Y las apariencias un engañoso Y ya una vez me detuvieron Como pueden ver mi gente Ahorita venimos aquí Estamos en un punto alto Y hay un chingo de viento Y se puede escuchar en el video yo creo Lo siento si no se escucha muy bien Ojalá les escuche bien Pero acá ahorita les voy a enseñar todo Que semente le presenta al martillo con El camarón va ajustado Con la gorrita de helado Vamos dejándoles un maderón Me despido saludando Donde sea tengo respaldo Traigo bien marcada la corporación Música 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 Ahorita los vamos a ir en el Canamzon Vamos a ir todavía mas para allá a ver tíralo chino dale 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 el niño te da es todo gordito el gordo Kevin el gordo hace porque le corres a ese chino miren miren mi gente esta según ella quiere ser youtuber y no se anima a andar en las cámaras como la ven la mamaleona yo no traigo llantas miren eso como les dije en un video pasado que un día esto me la voy a acabar y las voy a poner unas nuevas aquí me estoy alistando mi gente me estoy poniendo la capuchona en la H miren que precioso me acostumbro a lo bueno mota de la máscara y antes de ser importante ya cargaba las vacas si salgo me echo un rezo y cargo una fajada en esta vida maldita yo no confío en nada en un antro me vieron festejando en Tijuana por desmadroso cae el bote salí en la mañana buenos negocios llevo pues me gusta la chamba esta madre no es para chaparro cuando yo lo uso tampoco lo alcanzo hay forma de hacerlo por enfrente no si lo alcanzo pero 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 con la pura punta no no si lo alcanzo pero no cómodamente pues ok para estar cómodo ¿entiendes? pura fuerza rígida viejo una sierra cortita va sumando en putiza andamos haciendo el madre rezo en la movida es una 38 la que cuida mi vida si alguien se pasa de verga les dirá mordida ya repartimos todo el barrio seguimos de pie ando buscando hacer villas esta la bajada aquí y le vamos a dar para abajo ven ustedes le va a dar la gente que le den el primero vamos a ver por allá y le vamos a ir ahí y le está esta subidota aquí y luego hay una subida más para allá bueno pues no está tan grande la subida la subida se me figuraba más grande antes cuando veníamos de la moto es que la grande está pasando aquí ¿oh si? si pasas esta y allá es pura bajada ya se centró ya se centró no se le va a caer esa pata ¿ocupas un pañal? ¿eh? ¿ocupas un pañal? seguro que sí ah gente no se crean antes aquí pasaba enverguiza la moto la neta no la aflajaban así o no no la aflajaban nada aquí se baja de uno por uno porque está macabélico acá está bien bélico está bien bélico ¿sí o no? les da vergüenza si quieren ser youtuber ¿cómo creen que se van a volver youtubers? ¿qué es mi caso? tenían un canal se llamaba las juniors pero por ahí me dijeron que tenían un canal que se llamaba las juniors pero por ahí me dijeron que lo quitaron porque se lo querían robar ¿cómo la ven? no hay contexto no hay contexto ok a ver aquí vamos vamos a bajar ay güey no esta sí está media criminal no se alcanza a apreciar del video pero la neta sí está está algo bien cuando lo vives te cargas ¿por qué crees que el cubano te va a ir un pañal? creen hace cuando veníamos de las motos aquí unos metrán veníamos todo en el sur aquí hace todo veníamos en el que quita pasa el que no está en el día pero este no es mío yo sé yo sé que lo prestado ojalá más pero este me pegan una cagada de paquiquero a ver a ver a ver prendalas wew wew yo prendalas wew wew ¿qué es el control que anda ahí? es uno dorado no está aquí no está aquí no está aquí ya voló no es lo es lo mío si me llaman voló a ver fíjate ahí en la guantera esa no está ahí no está ahí mi gente ahorita andamos estamos aquí ya se le volvió a desconectar esa palabra di hola 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 ahora le pego y a nadie a no 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 es que mamueli usa puro quilter en el instagram puras cosas mangronas como la ven ah que quedó bien caro porque ponía una vez pa' mí pésame esa madre cablan ¿Como hablas aquí? ¿Como hablas aquí? Es aquí, es aquí en medio Vamos a darle ¡Dale ustedes! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 En esta madre en las dunas, la neta se agarra un chico de pura Para el próximo video, si Dios quiere Vamos a ir a los arenales ¿Si o no? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡dale, dale! ¡Ahhh! ¡Alba la carta pintada, claro! ¡Oríllate a la orilla! ¡Oríllate! ¡Oríllate a la orilla, loco! ¡No agregamos! No errar eso... ¡Ah! Dele, dele,... ¡Aguanáquiláoye! Moreno, claro, pelo largo, barba portando Y unos collares que me cuidan pa' donde yo voy Por el lenguaje bautizado, no soy discreto A las cinturas se me asoman los ojos de un dios Y de una vez les aclaro que yo no soy marihuana Pero mis ojos adormilados son Desemblando y relajado, pocas veces preocupado La vida viva, mi modo y al millón Los vidrios duros y ahumados y nunca bajos De la Toyota tan goma que yo traigo en función Muchos se quedan paniqueados cuando les caigo Estos tatuajes representan peligro No me la pego de bravo, ni mucho menos de alzado Soy cero problemas, mi amistad yo doy Pa' los trompos soy graduado Un tiempo anduve boxeando Pero pa' las armas también soy cabrón Los tiempos malos ya pasaron Hace seis años De la guerra me libré, todo ya cambió Bien belico andaba en los carros Pechera y casco Un M4, cargadores y el cortón agló Experiencias del trabajo Sobreviví a los vergasos Marcas cicatristas que traigo yo Hoy valoro lo que gano Porque faltaron chavalos Mis amigos cayeron en su labor Y así nomás compa padrinito Estamos al tiro viejón Y así suena la legión RG Y arriba la hocha Y puro toys No tengo miedo a mi destino Me abre el camino Es una flechaba derecha Y con la precisión Y no le temo al enemigo Pues soy amigo Aunque hay corrientes que ha ayudado Y se les olvido Pa' los perros son los lobos Y aquí le damos con todo Alguien muy arriba me da bendición Sin gastar mucha saliva Vivo al máximo mi vida Ocho si sus sombras me dan protección Si festejo este vez en cuando Y no alterado Que en el estereo se escuchan Rolas de Poc Malone Con pocos ojos a mi lado Soy muy callado Los que me siguen son confiables Y de gran valor Buena gente me he portado Aunque a veces soy el diablo Tengo amistades que son de admiración Siempre les he demostrado Que come más el callado Y las apariencias un engañoso Y ya una vez me detuvieron Y no pudieron Con el equipo que me... Como pueden ver mi gente Ahorita ya vamos Ya vamos pa' la casa Porque la circuladora se quedó sin gota Y bueno se está quedando sin gota Y... Puta madre Tengo un chingo de... De tierra en los ojos En la verga Pero si mi gente La circuladora se está quedando sin gota Y ya vamos a la casa Y ahorita ya nomás les voy a grabar El recorrido a la casa Y ya se acabó el video Y ya se acabó el video Y ya se acabó Y ya se acabó Y creo que les haya gustado el video A la corporación Me acostumbro a lo bueno Mota de la máscara Y antes de ser importante Ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo Y cargo una fajada En esta vida maldita Yo no confío en nada En un antro me vieron Festejando en Tijuana Por desmadroso Calle el bote Salí en la mañana Buenos negocios llevo Pues me gusta la chamba Yo si salgo No es de bicicleta Es pa' agarrar Pa' dana Caminando como en porte Siempre es alegre El muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La quemó al daban Y yo le sacaba el doble Pura fuerza rígida viejo Otro pedo Y siempre anda alegre el muchacho ¿Quién se acuerda? La verde Una sierra cortita Va sumando en putiza Andamos haciendo el madre Rezo en la movida Es una 38 La que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga Les tiramos rígida Bueno mi gente Como pueden ver Ya llegamos aquí a la casa Espero que les haya gustado El video de hoy Estuvo más o menos La rotita esa Y pues se agarramos Pura ahí Leve leve Aunque se faltaron Unas cervecitas Pero no pasa nada Ahí están todos Y ya listos Para que los metan Muchas gracias por ver el video No olviden dejar su like Y suscribirse